Hola queridos amigos de Acceso Total, les saludo, yo soy su amiga Yael de las Estrellas y les traigo desde mi casa los horóscopos para esta semanita. Y vamos a comenzar contigo la energía de Aries, viene la pureza, viene mucho la creatividad, la sensibilidad, así es que aprovecha porque esas son energías positivas, creativas, constructivas. Tauro, te veo mucho, la bondad de un buen carácter que es la paciencia, vas a estar ecuánime, vas a estar tranquilo, relajado, sereno y eso te va a dar una estabilidad para dar buenos consejos sobre todo a personas jóvenes que se te acercan. Mis queridísimos amigos de Géminis, viene el triunfo, el éxito y la victoria, recordemos siempre estar agradecidos con Dios Padre para que ese triunfo perdure. Cáncer, viene en la carta de los siete arcángeles diciéndote que viene una oportunidad maravillosa para ti, simplemente tómala y no la dejes pasar. Leo, es momento de pedir de forma específica, objetiva, con amor, con respeto, todo lo que tú le pidas al universo se te dará y se te dará con amor. En lo que viene siendo la energía de Virgo, tus palabras son fuertes, son poderosas, las escuchan, siempre palabras de construcción, siempre palabras positivas y constructivas. En lo que viene siendo la energía de Libra en esta semana puedo ver con total claridad que te viene una fe inquebrantable, que te viene también esa paz que te hace, pues ahora sí como quien dice pensar las cosas, pero pensarlas de forma profunda. Escorpión, para ti vienen muchos cambios, que es la constante del universo y que los cambios hablan de evolución, de crecimiento, simplemente readaptarse a esos cambios. Sagitario, evolución, la carta del buen librado, la carta en donde te dicen que hay cosas que se van a cerrar, pero otras oportunidades se abren y que es una carta que te da la victoria. En lo que viene siendo la energía de Capricornio, cuidado con peleas, con hombres de la familia, pero sabes que tú, mi queridísimo Capricornio, vas a tener esa paz en tu palabra, en tu actitud para calmar, vas a traer esa calma en la familia. En lo que viene siendo Acuario, te empoderas, te empoderas, haces, realizas y sobre todo proteges y defiendes lo tuyo, dice lo que viene siendo la energía de Pisces, un momento de también reacomodo y de renovación. Te dice limpia, limpia tu casa, prende un incienso de estos de Macchampa, toca una campanita, porque esa energía se va a mover, se va a encauzar y te va a traer cosas muy buenas. Recuerden, mis queridos amigos, que yo soy su amiga Yael de las Estrellas, que ustedes deciden quién ser hoy. Y pues les mando un saludo desde mi casa hasta su casa.